En este vídeo os explicaré la metodología que vamos a seguir a lo largo de todo este curso. Los materiales de este curso se componen de tres partes. En primer lugar tenemos los vídeos teóricos. En los vídeos teóricos os iré acompañando a través de una presentación para explicaros todo lo que motiva y en lo que se basan los modelos de Machine Learning. Es decir, veremos en primer lugar cada tipo de modelo, veremos el sustento matemático que hay debajo, las aplicaciones que tiene y las herramientas asociadas como las métricas que puede tener asociadas. Posteriormente, además tendréis disponibles las presentaciones por si deseáis modificarlas, añadir apuntes. Yo os recomiendo en general que todo lo que podáis apuntar, que quizás no aparezca en la presentación pero yo os diga o cualquier cuestión que preguntéis, la apuntéis en las diapositivas porque siempre es importante personalizar los apuntes y tener algo que realmente nos sirva a nosotros para aprender. Además, debajo de cada vídeo tendréis un pequeño recuadro en el que podréis dejar vuestras preguntas, vuestras dudas, algún comentario, sugerencia y en un plazo de unas 24 horas estas preguntas serán contestadas para que no os quede ningún tipo de duda y no os quedéis bloqueados y podéis seguir avanzando en todo momento. Esto es un arma de doble filo para bien porque además no solo podréis ver vuestras preguntas y las respuestas sino que además podéis ver preguntas que han hecho otros alumnos con cuestiones que les puedan haber surgido, con dudas que pueden haberse planteado, comentarios, recursos que les hayan ayudado. Así que para mí es una de las herramientas más válidas, sobre todo a medida que el curso va teniendo más y más alumnos porque permite un poco ver cuáles son los puntos donde suelen surgir más dudas, quizás si hace falta algún refuerzo y os permite a vosotros pues sentiros un poco más acompañados porque en ocasiones la enseñanza online puede parecer un poco solitaria pero realmente no lo es. Bien, en segundo lugar y después de los vídeos teóricos lo que tenemos son los vídeos prácticos. En los vídeos prácticos os guiaré a través de notebooks de Python en los que entrenamos modelos, pero no solo entrenamos modelos, también los validamos, visualizamos los datos, visualizamos los resultados, veremos cómo se puede explorar una base de datos, un análisis que os va a valer para toda vuestra carrera dentro de Machine Learning y Data Science, pues siempre es necesario comenzar con un análisis exploratorio, veremos, qué más cosas veremos, cómo validar modelos, cómo visualizar esos modelos, cómo transmitir los resultados, cómo explicar los resultados que obtenemos de nuestros modelos y trabajaremos siempre o bien con bases de datos públicas o bien bases de datos diseñadas por mí exclusivamente para este curso con fines 100% didácticos. Y por último, dentro de esta parte práctica tenemos también ejercicios guiados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vosotros tendréis notebooks de Python con huecos en los que yo os habré dejado indicaciones sobre qué tipo de acciones debéis realizar. Esto lo que permite es que es un poco tutorialos evidentemente por mí, pero con bastante autonomía, podáis ver hasta qué punto sois capaces de entrenar modelos por vuestra cuenta, cargar datos, hacer análisis y esto os va a dar mucha motivación porque os va a permitir ver que vosotros mismos con apenas unas pocas indicaciones sois capaces de entrenar un modelo, de ponerlo a funcionar y de hacer predicciones con él. Por último, también habrá unos test a modo de evaluación, pero evaluación personal. Es decir, el aprobado de estos test no condiciona la obtención del título. Simplemente son unos test que yo creo que ayudan a comprobar si realmente has absorbido toda la información relevante del tema. Entonces se encuentran al final de cada sección, son una serie de preguntas teóricas o prácticas y os pueden ayudar a ver si lo habéis comprendido todo, si os resulta fácil, si os resulta difícil, si quizá os interesa ver de nuevo algún vídeo para clarificar un poco más algunas ideas. Ese es el objetivo principal de estos test. Esa va a ser básicamente la metodología. Comenzaremos viendo la introducción teórica, qué es cada cosa, qué la motiva, qué sustento matemático hay debajo y una vez que la tengamos comprendida y que sepamos exactamente lo que estamos haciendo, pasaremos a la práctica, nos pondremos estos conocimientos en acción y veremos qué tipo de resultados dan e interpretaremos esos resultados. Una de las partes más importantes del Machine Learning no es solo obtener resultados, sino también saber interpretarlos. Así que os deseo la mejor de las suertes en este curso y podemos empezar a aprender.